Bueno, mira, ahora que está yendo el presidente López Obrador, la toma sigue abierta, ya se está retirando ahí de la base militar en la que se encuentra en estos momentos allá en Culiacán, Sinaloa. Así concluye esta conferencia de prensa mañanera y mire, hay una declaración extremadamente fuerte hoy, una declaración precisamente sobre Felipe Calderón, una declaración muy fuerte. Fíjese, el presidente cuestionó por qué se olvida cuando Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de Cuello Blanco, así lo dice, así lo dice, se robaron la presidencia, la voluntad de todo un pueblo y que además de dar un mal ejemplo para buscar legitimarse después de robarse la presidencia, Calderón declaró la guerra al narcotráfico sin tener una estrategia, buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera, pero que en todo caso nos metió en un grave problema los mexicanos, pues no pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, con producción, combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes. Miren, miren, las palabras fueron fuertes del presidente, dicen que son los cretinos o desinformados los que cuestionan a su administración por la inseguridad. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la conferencia de prensa mañanera. El gobierno estaba al servicio de la delincuencia, porque se nos va a olvidar de que cuando Felipe Calderón se roba la presidencia, Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de Cuello Blanco se roban la presidencia. Imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo. Pero no sólo es eso, más de dar ese mal ejemplo, eso es un robo. Además de eso, para buscar legitimarse después de robarse la presidencia, declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna estrategia de nada. Nosotros estamos buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera. Y nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, con producción, combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes. No, guerra. Pero por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna. Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema, atendiendo las causas. que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando. Y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados. Hoy voy a hacer una gira. Y mire, esto va a ser un análisis muy burdo, muy básico. Es como, no es como. Felipe Calderón le prendió fuego a México. Así, ¿no? Le prendió fuego a México al declarar una supuesta guerra contra el narcotráfico. Digo supuesta porque hoy, como ya lo mencionaba el presidente López Obrador, tenemos aquí en Estados Unidos detenido a Genaro García Luna, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga. Aquí está, acusado de eso, acá en Estados Unidos, García Luna. Quien fuera nuestro secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón. Y que yo le digo a usted, pues es verdaderamente cuestionable que sería que fue una guerra contra todo el narcotráfico. Fue contra algunos, si esto se demuestra, fue contra algunos cárteles, no contra todos. Ahora bien, tenemos un Felipe Calderón que le prende fuego a México. Lo incendia. Así. Y hoy, mientras está intentando apagar el fuego, el gobierno del presidente López Obrador, esa es la realidad, les gustó o no. Es decir, la realidad, mientras intentan apagar el fuego, que es un incendio inconmesurable, el mismo que le prendió fuego, el mismo que lo incendió, Felipe Calderón y sus amigos, le cuestionan a López Obrador, ¿por qué no detienes el fuego? ¿Por qué continúa incendiado México? Así. Así de sencillo. Les guste o no el comparativo, pero esa es la realidad. Y bueno, le pido un...